Un hombre, un destino, una misión, dos enemigos Sí, sí, montaña y lucha Perfecta, la clima Entró, ¿eh? Que entren Oh, la cámara Aguantá, aguantá C4 en camino 360 Y otro más por aquí Morite Buenísima Buenísima, venga va, Flor, todo tuyo Que la mate Que la mate Te dije que no se veía en nada, ¿eh? Entonces ya tienes bien internet Mira, haz la prueba de internet Ya lo he hecho Me da 300 Ah, pues está tomando entonces No, 300, 300 que es lo que tengo Ah, lo bajaste al final Sí, sí, es que no era necesario más Vale Sí, como es tu caca Ah, pero, ah, pero no faltaba uno O sea, eran dos, ¿no? Sí No, no, son uno solo Ah, pues yo pensaba que había otro más Ay, que no pasa nada, amigos Y un Capcom La verdad es que es increíble, ¿eh? ¿Qué necesitan? Yo una Coca-Cola, sí puede ser Perfecto Sí ¿Algo más? Bueno, si es posible cero Vale, ya que no tenga mucha azúcar ¿Alguien más? Ya que está Robbex pidiendo algo Yo también creo Coca, ¿eh? Sí A mí como un igual Me gusta con azúcar Ah, te gusta con azúcar Ah, bueno Se va a poner como una moto luego Brum, brum, brum Bueno Me espera agua, Robbex Así me ha tomado más Vale, pues ¿Agua? Vale, una Coca-Cola normal Una cero Agua para el niño Y para el padre ¿Temple de tu ambiente o friar? Para el niño ¿Y tú, Ari? Creo que una moto, Robbex ¿Una moto, ha dicho? No, no, no No, 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 no Una moto Una moto Una moto Una moto Digo, una moto Bueno, también, igual ¿También una moto? Vale Pues la moto si queréis ¿Vos tenéis moto, no? ¿Caramelo? Sí Bueno, una moto Si vuelve la prestas Eh, lo mismo no llega Es que no sabe nada Ah, pero que si vienes Vale, si vienes te la presto Sí, claro ¿Pues sabes conducirla? No, ¿me enseñas? Eh, sí Venga, va ¿Sabes conducirla? Cuando vengan a Estados Unidos los invito Bueno, pero allí es un Monster Truck o algo, ¿no? Ahí es uno, ese ¿Cómo? Que allí me dejaras un Monster Truck o lo que sea Yo no voy a estar dos minutos para montarme una moto Voy para montarme en un algo Te dejaré mi Nissan GTR Ah, bueno, nada Ya, ahí Zardando Vale, vale El GTA, ¿no? Voy, 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 voy yo Sorry Estoy aquí Ahí va dos guías Dos guías en camino ¿Tienen para abrir? No Sí, tengo ese 4 ¿Se necesita? No, no Es casi para Esto, poco se ha dado y con 200 de pin, ¿eh? Raiden, ¿puedes poner un CAI de aquí? Ahí Que verás, negro Oye Es mejor que vos pongas los bandidos ahí y yo puedo el CAI para cerrar todo Ok ¿Qué abrieron, Flor? Yo sé No, te pregunto qué abrieron Ventana, ventana, ventana ¿Lo estás viendo, Raiden? Sí, ahora Se va a pirar Se va a pirar Ahí va Bueno 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 No me la conté, para ¿Qué hago yo? Me da la montaña en Fuentes Creo que es de cerca la voz Sí, acá en la montaña Vale En el Fin 4 Ah, vale, vale Está justo debajo Si saltas por ahí Justo se ha pirado Creo que hay otro Ahí, toma Sí Ahí lo tenés, montañita ¡Bum! ¡Ay, me la dio el guachín! No le he quitado nada de vida con el C4 Toma Ah, pues sí lo había matado Ah, no, que lo mataba Toma 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 La suerte Él no ha matado En fin Será eso Arriba, Flor? Flor, te voy a ir arriba Ah, te voy a ir, me abrieron Solo Por ejemplo, ¿no, Ari? Sí, claro ¿Por qué no? Tienes que hacer algo espectacular, eh, Ari Te estoy moviendo Tienes la montaña en cocina Perfecto, pobre, no sabe ni inclinarse ¿Estás plantando o todavía no? Uy, ángulo, claro, no veo tierra, eh No No, no, todavía no No está plantando flores, eh Vale, vamos en el suelo Ah, bueno, nada Tremendo, eh Atentos, Ari One tap Qué grande Bien, bien, bien Bien, Ari, bien ¿Cómo va a estar en la montaña? ¿No estaba con el escudo en la cara? Eh, no, le estaba dando en el pie, tirito a tirito ¿Por qué es así? ¿Por qué no con el escudo? Eso es así, no El perramero estaba igual ¿Va con el escudo? ¿No se lo pone? Sí, sí, sí Ah, no, se lo tenía puesto entero Pero se le veía el pie Se puso muy acostado hacia vos Conmigo, sí Pase que luego iba Estaba cabreado por lo de antes Ya venía un poco Literalmente ha ido por mí el perro Está un poco Se sentía He sentido ahí Como estaba miedo Espera, no le quita absolutamente nada De vida con el C4 También es cierto que se fue En mi delante Y yo lo tenía en mi atrás Yo le fallé miserablemente Y él, aunque fallara La beneficia A ver Oh, ese me gusta Me gusta Captura de pantalla Robadísimo Perfecto Me gusta, eh Lo malo Que realmente está en una posición Bueno, si pusieran Si está bien A ver, si pusieran Es bueno Pero claro Solo para esta bomba Es que encima Es en este mapa Que no lo quieren Y nadie Eso ha sido Bien claramente Gente, le he dado Ay, perdón No he hecho nada He estado aquí Y aquí Vamos a poner hacia adentro Porque van a venir Desde fuera Van a venir desde allí Vale Tenemos cámaras Por primera vez En tres horas Ah, bueno Un jackal Trackeándome Como tenía que conmigo Vale, contigo Así de robo Mira Tenemos uno en la librería En la biblioteca Vale, no sé Como se llama eso Me dio a mi robo No lo puedo creer Vale, una trampita Se ha comido Perfecto Otra trampita Que se comieron Y este se va a comer Otra más De la ventana Te mató a Raider No No, está con robo Ese es Ese es Es el jackal Muchas gracias Afición Que está para nosotros ¡Sí! ¡Buuu! ¡Dios de Flexi! Aprende, eh El Raider Va sin bala Guachic ¿Qué tal si va? Lo van dos juntos Lo van dos juntos Cada rato Están juntos Voy para allá ¿Dónde es eso? Voy para allá Un hombre Un destino Una misión Dos enemigos Es el montaña y el otro, ¿verdad? Sí, sí Montaña y Dicho Perfecta La clima Entró, eh Que entren Oh, la cámara Aguanta, aguanta C4 en camino 360 Y otro más por aquí Morite Buenísima Buenísima Venga, va, Flor Todo tuyo Aguanta bien La mato Que la mate Que la mate Que me pillo Venga, me pillo yo un Zermito O algo No, quédate con el Blitz Yo arreterme No, no, si Da igual Es que con los escudos Con tantísimo pin No, no me gusta Porque lo están mirando de frente Y luego te pegan de frente Y dice ¿Qué ha pasado? Ves la clica Y estás ahí haciendo el pino O sea Se me ha quedado sin pilas esto Me sigo un Mozzi Y el último era Mozzi Ah, no, Mozzi No, es que no Ay, se ha caído Adiós, Ari No, no se ha caído a nadie No, pero la ha cambiado a la escuadra La tenemos que perder Dice que Ari fue Sí, que la tiene De la escuadra Yo era el líder Por la cara me sacó ¿Te has sacado de ti? O sea, me sacó del líder Ah, vale, vale Igual Qué mal líder Qué mal líder, la verdad Voy para allá Vale, pues estamos todos listos Preparados Atentos Pregunten Preparados Listos Y fuego Abriendo Entramos todos corriendo Estupendo Para que tiró la candela A tope Retirado Les avisé El tubarado está tocado Toma Quiero verlo mucho a gente Pero, al fin Cositas Que no teníamos finca, claro Esto lo voy a decir Vale Quedamos Mala mía, mala mía Mala de flor Ya sabes Tiene que haberlo matado antes Al fondo tienen al rook ¿Eh? Puedo abrir aquí En el palo este ¿Estaba allí? Está aquí, ¿no? Está dipeado Y el rook Ah, pues el rook se ha pirado No, no, el dog debe estar Detrásmelo detrás Detrás Ay, qué pena, tío Es lo malo Los unos pregunten Que soy más rápido Esto que juega es más agresivo Tiene que haberle pica La he visto que es bueno Sí, lo he visto Lo he visto Vale, no pasa nada No pasa nada Fue bueno el rusio La verdad Me encantó Sobre todo esa Esa ceguadora Todo muy bien No sé que iba entrando Tiro justo enfrente de nosotros Sí voy a decir Que pegó contra el techo Y rebustó Ah, bueno, nada Echémosle la culpa al techo Entonces, vale, vale El techo es la culpa ahora No salió como lo planeó Pero sí pensé Que teníamos finca Ojo Ah, vale Me confundí con el lío Como también es amarillo Pero es cierto O sea, con la finca No nos hubiera pasado nada Estaba planeado De hecho, pensé lo mismo Digo, a ver si hay finca Pero no Estaba en la cocina, ¿vale? Lo mismo, pero sin ser ahora, ¿va? Vale Ahí está Podemos meternos Si queréis Desde monumento Desde envenimento, ¿vale? Y abrimos esa pared O como queráis Perfect ¿Se puede abrir arriba Con las ramas, ¿verdad? Sí Sí Ahí en warden Perfecto ¿Por qué te pones ese nombre, Raven? Es por... ¿Y por qué no? Vale, es por Ray Mills, ¿no? O sea, por Mills, ¿no? El equipo Mills Entiendo, vale, vale Claro, mira también Ah, mira, Row Mills también Pues luego me pongo yo también Vengo GIGAS Mills Oh, por favor Sí, Gachi Falta vos, Ari Que sí Está cerrado, sí Vale, y vamos a abrir Vale, vale Vale, estupendo ¡Ábralo! ¡Yuh! No hay posiciones Vamos por el otro lado, ¿vale? Por donde el venimento Pasa por delante Vale Ay, Dios mío ¿Qué pasó ahora, Ari? A ver, ¿cuál es el problema ahora? Me maté afuera ¿Cómo me hicieron? Vale Puedes entrar Estoy inside Ay, pues está indebt Jaja Pues sorry No he visto eso No, pues no he podido entrar ¿Cómo pasó? Tenía apuntado ahí Ni te tires por la ventana Puede estar de arriba apuntando a la ventana Si la ha matado Ya, Flor Ah, muy bien, muy bien ¡No, bueno! Ahí suena es nada ¡Ay! ¡Qué suena! ¡Ay, pendejo! ¡Ah, ah! Digo ¡Cocina! ¡Planto! Aguanta, 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 Raiden ahí ¿Tiro de Raiden? No, 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 no te tire Ahí, ahí cubre esa trapilla Se está levantando uno Sí, bueno, se levantó Ok, dejo de mirar, ¿eh? Voy a poner uno ahí Bueno ¡Gigi! Que se mueva Ahí va ¿Cómo? ¿Cómo ganas? ¿Ganas? ¿Salís quieta, menos? ¿Salís quieta? Ahí, ahí, ahí Ahí va Vaya 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 por rotación ¡Oh, que bien lo hizo! ¡No! ¡Mi amigo Kiko! Lástima que Raiden Me vaya a matar ahora Échate un poquito para atrás, Raiden Por si acaso Que igual te ve la cabeza Ahí está Ahora estoy ¡Cuánta! Toma ¡Ay, Raiden! El ping, el ping, ¿no? Raiden, el ping, ¿no? Me cago, tío El ping, el ping A ver, que lo parió O sea, mira que intento Tranquilo, no sé Ah, no, eh Tranquilo Mira que le intento meter ahí la costumbre de hacer preface Es que ni con su ping, bueno A ver, que lo parió Mi intención era No era matar lo mi intención No sé, que dicen ¿Para qué? Y siquiera disparé ¿Y para qué? ¿Es que de fosar? ¿Para qué? Si hemos ganado ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo